¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Drip de Algorila Soviético. Antes de comenzar este video, recuerda que si quieres un corazoncito en tu comentario, no olvides colocarme desde qué fecha estás suscrito a Algorila Soviético. Hace unos días estaba hablando con suscriptores y seguidores de Twitch y muchos me comentaban y me recordaban viejos videos de Algorila Soviético, protips, consejos, videos de dónde estaba cada objeto y algunas que otras guías que hacíamos en Algorila Soviético. Así que me dio bastante curiosidad, pero colócame en los comentarios en particular desde cuándo estás suscrito a este canal. Y ya que estás por los comentarios, si es que tú no pusiste una fecha específica, ¿Qué esperas? Y suscríbete a este canal, que la verdad vale bastante la pena. Y así tendrás algo que comentar. Sin retrasarme más, solamente quiero recordarles que pueden utilizar el código PATO en la tienda de Scout Gaming, además de seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla. Y ahora sí, comencemos. Desde sus inicios, Fortnite ha tenido una cantidad inmensa de jugadores. Es por eso que muchos de nosotros, al momento de descubrir el juego, pudimos manquear un poco. ¡Ah, caray! ¡Soy yo! Pero hay aquellas personas las cuales son prodigiosas desde el inicio. Son bastante buenas tanto en mecánicas como en ciertas cosas en las cuales normalmente los demás no. Es por eso que el día de hoy veremos a aquellos jugadores profesionales que eran buenísimos y ahora ya no lo son. Iniciamos con un clásico. Estoy hablando de Tyler, o mejor conocido como Ninja. Aquel jugador pechofrío, el cual se creía que era el mejor jugador de todo el mundo. Pero a la hora de la hora, cuando era el momento de demostrar su valía en un torneo presencial, solamente sirvió para dar pena. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Y a decir verdad, Ninja tiene una trayectoria hermosa. De manera personal, es bastante admirado por mi persona, debido a que fue campeón cuatro años seguidos de Halo. Fue un jugador extraordinario por mucho tiempo. Sus jugadas eran impresionantes. Hacía maniobras, construcciones, alguna que otra troleada que muchos de nosotros admirábamos. Y no me lo vas a negar, cabrón. No vas a decir, no, a mí no me gustaba. No, güey, tú también admirabas sus jugadas. Pero como muchos otros jugadores, la fama, el prestigio que le dio su nombre, empezó a llenarlo de confianza. Dejó de practicar, de preocuparse que el meta haya cambiado, de que debía de aprender nuevas cosas y que no siempre sus jugadas iban a ser lo máximo. Además de muchas otras cosas las cuales le faltaron a la hora de la hora, cuando debió demostrar que era el jugador. De cualquier manera, Ninja, como un bonito recuerdo se puede mencionar, debido a que, pues ha sido uno de los jugadores más representativos en la comunidad de Fortnite, además de prevalecer como un excelente creador de contenido. Eso no se los puedo negar. Para dinámica de este video, irán intercalados algunos que otros jugadores, para que no se haga tan predecible este top. Así que, ahora veremos a Rojo. Y muchos se preguntarán, ¿Achenga? ¿Ese quién es? Y bueno, te lo voy a explicar. Rojo, anteriormente, fue dúo de Wolfies. Menciono a esta dupla porque ellos quedaron en segundo lugar en la World Cup Duos. Es por eso que este jugador de talla mundial ha sido uno de los peores o uno de los más sorprendentes dropeos de Fortnite que se han sabido hasta el momento. Y aunque Rojo sigue intentando participar en todos los torneos que le es posible, tengo que aceptar, y para muchos, si es que siguieron su trayectoria, que ya no es lo mismo. Antes, él era un maestro de las mecánicas, tenía una game sense impresionante y tenía un liderazgo excelente en partida. Ahora, solamente se reduce a intentar hacer WKey y pues alguna que otra vez le sale bien. Aún así, se queda como un grato de recuerdo. Además, como el número 6 de este top. Ahora bien, nos encontramos con Bob el Constructor. Estoy hablando de TSM Myth. Y ese jugador mítico, el cual construía y hacía Nighties en chinga en las primeras temporadas. Lo cual, en su momento, ya era bastante decir. El caso de Myth fue bastante similar al que tuvo Ninja en su momento. Myth también se confió bastante a la hora de creer que sus construcciones eran lo máximo. En algún momento, no dudo que haya sido el top mundial, pero dejó de serlo bastante rápido. El meta de Fortnite, como actualmente en su tiempo también lo fue, cambió drásticamente en un corto periodo de tiempo. Y fue por eso que Myth, tras no actualizarse y confiarse demasiado de sus habilidades, terminó pareciendo más pecho frío que Messi. Avanzando en este top, nos encontramos ahora con Septic, Luminosity Septic. Muchos se preguntarán también quién es. Muchos de nuestros espectadores tal vez no están muy enterados del mundo competitivo. Y es por eso que me permito mencionarles que Septic, Luminosity Septic, fue dúo de Clix. En algún momento, estos dos jugadores eran una dupla excelente. Individualmente, Septic demostró que era un jugador increíble. Tenía unas mecánicas impresionantes, una game sense de dioses. Además de ser una perfecta dupla junto con Clix y llegar a número 35 en la World Cup Duos. Era un jugador nato, increíblemente impresionante en su jugabilidad. Siempre se le veía tranquilo en todas sus jugadas. Lamentablemente, Septic dejó de practicar, al menos con la constancia en la que su dúo lo hacía. Y es por eso que ahora se le puede ver más como creador de contenido que como jugador profesional. Regresando con otro jugador hiper conocido, nos encontramos con TSM Daikwan. Muchos lo recordarán por aquellos clips tan inolvidables en los cuales se aventaban unas jugadas de dioses acompañadas de unas cuantas risas, troleos. Además de ser una persona que, en lo personal, es bastante agradable. Igual de humilde que el bicho. No se le subía nada la fama. Era una persona bastante agradable. Y aún cuando estuvo en relativamente la cima del éxito en Fortnite, terminó tropeándolo. En sus propias palabras, y si no mal recuerdo, mencionó que dejó de ser divertido para él. Hasta cierto punto tiene algo de razón. Muchas veces, como jugadores profesionales, el estrés es múltiple porque las personas que se dedican o que están en el medio tienen que practicar el doble, jugar el triple, además de concentrarse el cuádruple en el meta, en la jugabilidad, en aprender nuevas cosas y mantenerse siempre en aquellos puestos que hagan sobresalir su carrera como jugadores. De cualquier manera, Daikwan se sigue manteniendo como creador de contenido. En alguna que otra ocasión regresa a Fortnite, pero ya no es tan constante y no es de la misma manera que antes jugaba. Y es por esta razón que nos encontramos a Daikwan en este top. Ahora bien, nos encontramos con un favorito, o al menos eso era, de la comunidad. Estoy hablando de Liquid Chap, anteriormente Chap era una bestia a la hora de jugar en competitivo. Sus habilidades eran casi sobrehumanas, el cabrón podía jugar con cualquier periférico que se le pusiera y la verdad no se notaba diferencia alguna, porque es una persona mecánicamente super dotada y la verdad es una persona a la cual admiré por mucho tiempo. Lamentablemente, Liquid Chap, como el siguiente puesto que ya sabrán por qué, está bastante obsoleto a la hora de hablar del competitivo actualmente. Ya que mencioné esto, tengo que mencionar lo obvio. ¿Por qué está tan obsoleto? Aunque Chap ha intentado prevalecer en el mundo competitivo, al menos de manera individual, no hace nada cabrón. Es peor que Rocky, la mascota de Patricio, debido a que sí, podrá hacer lo mínimo, pero no llega a ser ni la sombra de lo que en algún momento fue. Y como ya les mencioné, al igual que el siguiente puesto, Chap tiene un gran problema. Depende bastante de su equipo. En este caso, NRG Etty ha demostrado ser el carrito en esta relación y es por eso que Liquid Chap, en lugar de preocuparse por sobresalir un poquillo más en el equipo, ha estado más como asistencia y apoyo para su equipo y es por eso que ha dejado una sombra enorme que cubrir a comparación de lo que en algún momento fue. Para finalizar este video, nos encontramos con Donquejas Locas, Tifio. Sí, escucharon bien, Tifio. Aquel jugador tan icónico que se salió de Face porque le aplicaron el talanazo. No, talán. Aquel personaje que acusó a Face High Sky de que no tenía la edad para hacer stream. Aquel jugador que cada dos pinches minutos se queja de algo de Fortnite, pero al final terminó dropeando. A decir verdad, es algo que hasta a mí me sorprende. Tifio, sí, desde hace mucho tiempo se quejaba de muchos aspectos de Fortnite, pero al final terminaba sobresaliendo de una u otra manera. Debido a que Fortnite ha cambiado bastante, hay múltiples quejas por distintos jugadores. En muchas ocasiones, Tifio llegó a decir que era una basura el meta, que los jugadores de control y su aim assist iban a arruinar el juego, que la rotación no era la adecuada porque así solamente campeaban, pero al final solamente eran excusas. A decir verdad, Tifio se quejó mucho tiempo también por el ping, y aún así, cuando logró tener hasta 17 de ping, se seguía quejando. El ping ya no era ninguna excusa. Tifio fue por mucho tiempo el rey de los exploits, los cuales, si no lo recuerdan, son aquellas jugadas las cuales fuerzan al juego a hacer acciones que realmente no están programadas para hacer, pero aún así son aprovechadas al máximo para colar uno que otro tiro, entrar a las construcciones, pero nada de eso terminó sirviéndole al final a Tifio, debido a que terminó dropeando, terminó yendo hacia Warzone, y que no está mal, solamente que bastantes excusas quejarse a cada rato, solamente demostró que también terminó siendo un pecho frío como muchos otros. Y bueno bandita, un placer haber estado aquí con ustedes otro video más, espero verlos pronto, y recuerden utilizar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite. También les dejo mis redes sociales, además de un especial saludo para Ian López, y también para Adrián Barradas. Un saludo hermanos, ustedes son los ganadores de este video, si ustedes quieren participar en esta dinámica, etiquétenme o envíenme por mensaje alguna de sus jugadas, mejor momento o fail más grande que hayan tenido, de cualquier manera, pues ahí los veré. Yo soy Drip del Gorila Soviético, bye bye.